Buenas noches a todos y a todas. Quiero contarles que así como en el día de ayer pudimos avanzar en el acuerdo con estaciones de servicio, productores y refinadores de combustible, porque es algo que usa todos los días la gente para viajar y para moverse, y definimos que no haya aumentos de combustible a lo largo de los próximos dos meses y medio, hasta el 31 de octubre, y así como acordamos con las grandes cadenas de supermercados, con la mayor cantidad de empresas productoras de bienes de consumo masivo, alimentos, productos de limpieza y higiene, un sendero de 5% por mes los próximos tres meses de aumento, también parte de la vida cotidiana de la gente está muy marcada por el consumo de medicamentos. En el caso de los jubilados tienen su programa Mejor Vivir, que representa la posibilidad de no tener que gastar el 20% de su jubilación en medicamentos, pero la mayoría de la gente consume medicamentos y muchas veces el movimiento de precios es un problema. Yo quiero agradecerle a los laboratorios nacionales y a los laboratorios cooperativos de Argentina, que representan además la gran mayoría de los medicamentos que consumimos todos los días, que son industria nacional, que generan trabajo argentino, que no son una oficina que importa cajitas de medicamentos, sino que le dan trabajo a miles de trabajadores de la sanidad, que invierten en la Argentina, que invierten en bienes de capital y que en estos momentos en los que es tan importante en situaciones de dificultad, recordemos que Argentina tuvo que devaluar su moneda por imposición del Fondo Monetario Internacional el día lunes para seguir en el marco del programa. Poder acordar con los laboratorios nacionales y con los laboratorios cooperativos para la gente es una tranquilidad y para nosotros también. Quiero contarle a la gente que hemos llegado a un acuerdo en el cual el Estado además cede parte de impuestos y las empresas ceden parte de su rentabilidad para que no haya más aumentos de medicamentos hasta el día 31 de octubre, de manera tal que desde el día martes cuando la gente vaya a la farmacia y hasta el 30 de octubre cuando la gente vaya a la farmacia va a encontrar el mismo precio del medicamento. A partir de un esfuerzo compartido, un esfuerzo que por un lado hacen los laboratorios cooperativos y los laboratorios nacionales cediendo parte de su rentabilidad y el Estado que de alguna manera cede o deja de recaudar algunos impuestos para que ese impuesto no se traslade al bolsillo de la gente. Quiero agradecerles, sé que muchas veces tenemos discusiones o tenemos contradicciones entre el rol nuestro como regulador de las relaciones sociales en una sociedad en la que el Estado cumple ese rol precisamente y el equilibrio de tensión entre el consumidor y las empresas, pero agradecerles la buena disposición. La negociación fue una negociación en la que rápidamente nos pusimos de acuerdo y valoro enormemente que las empresas argentinas, que las cooperativas farmacéuticas argentinas en un momento particular del país, producto de una obligación impuesta por un acuerdo con un organismo de afuera del país, vengan, pongan el hombro, piensen también en la gente como lo hacemos nosotros y nos ayuden a superar juntos esta situación o este tránsito hacia un momento mucho mejor de la Argentina. Así que para la gente una muy buena noticia que me parece bueno que compartan y que sepan que eso que a veces ven en la propaganda de tal medicamento, de tal producto con el nombre de los laboratorios, son personas de carne y hueso, empresarios argentinos que eligieron apostar a la estabilidad de precios y al cuidado del bolsillo de los argentinos y de las argentinas en un tema tan sensible como son los medicamentos. Así que muchísimas gracias.